El fútbol sí me cambió la vida y me ayudó a realizar mis sueños y a conocer muchas culturas y a educarme, porque el fútbol y el deporte es un vehículo de educación, por eso nosotros a través de todos estos programas hablamos de la educación que tiene que haber a partir del deporte, entonces empezamos a crecer mucho, sabes que yo tomé algo, de toda la gente que estaba alrededor donde yo me movía y especialmente los más cercanos del barrio, hablaban de cuatro o cinco amigos míos que decían, ve, estos van a jugar fútbol profesional porque la capacidad técnica todo era, pero de mí nunca mencionaban nada, entonces yo lo tomé eso como fortaleza y yo me tengo que fortalecer, yo tengo que trabajar estas partes, yo tengo que trabajar este aspecto para igualarlos a ellos, pero ellos tenían mucha más capacidad técnica que la mía, pero yo a base de esfuerzo, de la actitud, de las ganas, me fui sobreponiendo y empecé a escalar de ese equipo que te digo en vello de cuarta categoría de la liga, una vez un pelado de ahí del barrio me dice Osvaldo Giraldo, Osvaldito, él estudia en el ISO de Antioquia y me decía vení, vámonos a entrenar a la Universidad de Antioquia que ahí tenemos el equipo que juega en liga y de pronto te quedas ahí, pero había una condición que había que estudiar o en el ISO de Antioquia que pertenece a la Universidad de Antioquia, pero yo ni estudiaba allá ni en la universidad, pero entonces al ver que yo fui a entrenar y les gustó al profe Migdonio Palacios que en paz descanse y al profe Alberto Duque, ah, quédese aquí con nosotros y habían como tres o cuatro cupos para jugadores de afuera y ahí me quedé, hice los procesos y ahí empecé mis inicios ya como a ser ya parte del fútbol más competitivo. Yo quería esto, soñé con hacer un gol en una final con Medellín, se me dio y agradecerle a Dios, inmensamente agradecido a Dios.